Música Muy buenas, anoche se llevaron a cabo los nuevos premios Grammy, los premios como más codiciados de la música en general, ¿no? La Academia de la Música entrega los premios y bueno, pues es una noche sobria, es una noche seria, anoche volvió a serlo, pero gozamos de grandes actuaciones y de ganadoras espectaculares que batieron records. La verdad es que fue espectacular anoche porque se batieron muchos records, ya Billie Eilish batió el record de que era la artista más joven en ser nominada en las categorías más importantes, ¿no? Y recibir tantísimas nominaciones como consiguió, pero es que anoche se alzó con las categorías más importantes de los Grammy, hacía décadas que esto no ocurría y volvió a suceder con una de las artistas más jóvenes y más prometedoras del panorama musical actual que es Billie Eilish. Ha ganado cinco gramófonos, entre ellos se incluyen las categorías más importantes, disco del año, canción del año, artistas revelación, best pop vocal, de todo, de todo, de todo y más. Y su hermano Phineas O'Connor que también es, digamos, su mano derecha, productor del año y se llevó el Grammy. Me gustó mucho, quería comentar porque no sé si habéis notado un poco de repercusión porque los fans de Lana del Rey, que obvia merecedora también, por supuesto, de un Grammy, yo le daría uno cada una y otro Grammy también se lo daría yo a Ariana Grande. Las tres que estaban muy empatadas. Pero estaban las tres muy empatadas, sí. Pero tengo que decir que a mí me ha supuesto todo esto de Billie Eilish realmente me ha supuesto un sopro de refresco porque los Grammys estaban como muy encorsetados en música como muy tradicional y siempre se le daba a discos muy tradicionales y muy sobrios y muy... Muy correctos. Correctos, ¿no? Y que haya sido ganadora Billie Eilish a mí me ha gustado muchísimo porque se ha apostado por primera vez en mucho tiempo por algo muy diferente. Mucha gente se llevaba las manos a la cabeza y era que, ¿cómo que best pop vocal? Pero bueno, es que el trabajo que tiene este disco, que además simplemente está hecho con el productor que es su hermano Phineas y ella en una habitación, los dos, un disco que se ha hecho entre ellos dos, que está muy cuidado y quien no sepa verlo o no quiera verlo o que hay mucha gente como que le está tirando muchísima mierda a un disco que es tan bueno lo único que cabe destacar es que probablemente lo que estéis es reventados porque no ha ganado vuestra favorita pero dejemos todas esas tonterías de niños pequeños y asumamos que es un disco muy bueno que además trae una propuesta muy diferente y que ha supuesto también, pienso yo, un antes y un después en los Grammy porque que premien este tipo de discos da cabida a que, bueno, hay una nueva generación de empujando que está empezando a hacer música de otra manera diferente, está empezando a hacer las cosas de una manera diferente y por primera vez los Grammy, por el amor de Dios, abrían la puerta a ese tipo de música y abrían la puerta a un nuevo universo, abramos nuestras mentes y claro, evidentemente Billie Eilish es un artista, yo lo sé, lo tengo asumido que es un artista que también causa mucho horror porque está haciendo cosas muy diferentes y claro, las personas más conservadoras quizá les escandalice y les horrorice pero es que está haciendo las cosas de una manera muy bien hechas y el disco yo creo que es impecable y suena como un auténtico pepino yo pienso que tenía a Terminator, Billie Eilish, entonces para mí, clara merecedora de ganarlo y me ha gustado mucho por esto que acabo de argumentar Dio dos de los momentos más geniales de la noche que fue el discurso que dio su hermano Finjas diciendo que bueno, está dedicado ese premio a toda la gente que está trabajando en su casa amando a la música y saliendo de su dormitorio a ganar un Grammy, eso es lo que han conseguido ellos y a lo que pues también anima a mucha gente que trabaja en su casa en música y que a lo mejor lo hace de forma autodidacta y finalmente mira cómo se puede acabar De hecho, muchos de vosotros que nos estáis viendo seguramente estáis trabajando en música de manera autodidacta así que animo También muy lindo el mensaje de Billie de que no quería el premio a disco del año porque quería dárselo a Ariana Grande y dice se lo merece Ariana Grande A ver, es que Ariana Grande es una princesa y es una auténtica diosa evidentemente y Billie Eilish estaba ahí como diciendo ay no puedo ganar tantos premios, estaba ella misma diciendo como me den este premio los fans de Ariana Grande me van a acribillar o los fans de Ariana Grande era como que no quería recibir más premios pero era inevitable Dio gracias a los fans también La verdad es que ya, la verdad es que además con toda esta polémica que ha habido recientemente con todos los Grammys diciendo que había un poco de favoritismos y que había algo de mano negra ya sabéis que todos los premios siempre sobrevuelan un poco este tema en todos los premios realmente entonces pues que haya ganado Billie Eilish a mí personalmente me parece que han querido un poco limpiar también esa imagen dando a entender de que no se han comprado ni son vendidos en los premios porque se habrán dado a un artista revelación con un presupuesto que tiene la discográfica para ellas quizá mucho menor que el que pueda tener la discográfica para Ariana Grande que ya es una estrella y que además se le da a un disco Y gente que va muy por su camino Exacto, que normalmente no suele ser premiada con lo cual creo que quizá este año ha sido uno de los años donde más se ha cuidado todo esto por toda esta repercusión así que yo creo que ha estado muy bien por todos los sentidos así que bueno Muy felices por Billie Eilish pero bueno yo me quedé también muy preocupado por Ariana Grande porque la verdad que merecía algún premio especialmente el tema Seller Rings yo creo que podría haber ganado alguna candidatura a Bad Guy pero bueno esas son apreciaciones personales creo que ambas lo merecían Pero Ariana Grande siempre gana, Ariana Grande da igual que gane un premio ¿no? No, pero que ganó Sweetner que es un disco Pero bueno Ariana Grande en el momento en el que apareció por la forma roja ya estaba ganando Ariana Grande ya es una ganadora, quiero decir que te lleves un Grammy es una anécdota Ariana Grande ha tenido un año espectacular, ha sacado un disco espectacular y los fans deberíamos preocuparnos en vez de echar mierda al de enfrente porque ha tenido un éxito, ha tenido un reconocimiento decir que Ariana Grande no lo ha tenido, no ha tenido un Grammy pero ha tenido el cariño de toda esta gente Punto, se acabó y es también maravillosa Ariana Grande y no tiene por qué que a ti te guste más un disco que el otro sea una mierda No, ¿por qué? No, simplemente el otro también es maravilloso y también se lo merecía Ariana Grande también merecía, pero bueno, como se ha merecido muchas cosas años atrás y no ha ganado nunca nada pero esta nominada también es un premio, oye Exacto, y a mí este año me ha gustado mucho el Grammy porque ha nominado, yo creo que en esta ocasión han cuidado mucho todo el tema, o sea, yo pienso que este año ha estado bastante bien las nominaciones es mi parecer, ha faltado ahí alguno, pero bueno, en general bien Y Licho ha sido la siguiente ganadora también, con tres estatuillas que igual, o sea, es un disco maravilloso y Best Vocal, pues con esa voz que tiene Licho, igual, ¿no? Bueno, pues yo creo que todas eran merecedoras Sí, era la más nominada de Licho y finalmente se llevó a casa tres, bueno, oye, al final batió el récord Billie Eilish una gala que estuvo presentada por Alicia Keys, que yo me equivoqué en el vídeo de ayer diciendo que era Bibi Risha ¡Pisa que te lo dije! Como la vida exaltada Bibi Risha, digo, estaba presentando porque ponía presente pero solo presentaba un gramófono, un premio, vaya Alicia Keys presentando, que también dio uno de los momentos de la noche con la actuación de Underdog eso va actuando dos veces en la gala, y una gala muy empañada por la muerte del artista de élite ¡Coby! Efectivamente, que bueno, fue una tragedia porque no solo murió él, sino que murió su hija de 13 años junto a él caída de un helicóptero ¿De un helicóptero? Sí ¿Pero que se cayeron del helicóptero o que el helicóptero se cayó? Yo creo que fue que el helicóptero, no estoy muy informado del todo, pero creo que fue que el helicóptero se cayó Se cayó Bueno, no, porque si no habría muerto también el piloto y todo esto Decían que nueve personas, ¿no? Uy, madre mía, nueve personas Bueno, una barbaridad, una barbaridad Y claro, la gente estaba muy apenada porque es una estrella Un deportista de élite, súper famoso Y que encima ha jugado ahí donde estaban celebrando los Grammys Que eran el Estapo Center de Los Ángeles Y bueno, pues la gente estaba rememorando a este... This is for Kobe Bueno, yo quiero dedicarle este vídeo no solamente a Kobe Sino a toda la gente que ha perdido un familiar este año Porque los familiares no los pueden ver, así que qué más da Lo importante es cuidar a las personas cuando están en vida Así que animo a todas las personas que han perdido un familiar Una gala muy sobria, muy seria Y nuevamente en las actuaciones hubo poca diversión Estaba muy focalizado en enseñar voces En enseñar el talento vocal Como siempre en los Grammys, vamos Ahora lo que vamos a hacer va a ser analizar las actuaciones Vamos a servir aquí un té Y vamos a ver cuáles han sido nuestras actuaciones favoritas Iniciamos en la posición número 5 En la que han quedado empatadas dos artistas Pero hemos decidido colocar... Idiomas, idiomas, querida Tres idiomas en un minuto Rosalía, que ganó un Grammy también gracias al mal querer Como disco alternativo Bueno, la verdad que espectacular O sea, creo que Rosalía estuvo ayer espléndida El outfit que tuvo en la alfombra roja Rojo de cuero Pero a mí sí me gustó Susuña Es obviamente siempre la marca de la casa Y la actuación suya fue espectacular Presentando este juro que y después malamente Pues muestra el poderío encima del escenario que tiene Que es espectacular, parece Beyoncé Bueno, yo creo que cada vez está cerrando más bocas Rosalía Sin lugar a dudas Pero yo creo que anoche precisamente hizo una de las mejores actuaciones Porque siempre que está actuando Rosalía Es como que cuando baila Que baila muy bien Rosalía Como que le cuesta un poco, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que ha hecho la mejor actuación Que ha hecho en televisión hasta el momento Fíjate que ha actuado los VMA Actuado los EMA Pero esta yo creo que hizo un momento muy apoteósico Con un baile espectacular Y a nivel vocal yo creo que estuvo bastante Muy orgullosos de Rosalía Es España ¡Viva Rosalía el flamenco! La primera artista femenina española Que ha ganado el Grammy Que hay que especificar todo Porque luego os dais enseguida por aludidas Las latinas también, hijas Femenina También como sois desquisitas Alejandro San también se llevó un Grammy Sí, se llevó Los españoles siempre ganando Oye Vamos a la posición número 4 Que hemos decidido colocar a Demi Lovato Que estaba regresando por fin a los escenarios Después de dos años Debido al problema de salud que tenía Para mí fue muy emocionante Era una canción que fue muy conmovedora Lo que sí que es cierto Que bueno, no consiguió realmente sorprender Porque yo creo que todo el mundo esperábamos Lo que finalmente vimos Ella un piano Espectacular vocalmente Como suele ser habitual en Demi Lovato Y para mí uno de los momentos más emocionantes Sin lugar a dudas Yo creo que para ella también fue un gran momento Y a mí la verdad que la canción me ha gustado mucho ¿Qué te aprecio a ti? Bueno, me recorre los escenarios de Demi Fue emotivo Pero fue eso lo que esperábamos Fue un poco sorprendente Y la canción Aunque ella cantó espectacular Y se emocionó Y le cayó a la limita La canción a mí no me ha gustado mucho No te ha gustado No Es muy lineal No hay una melodía Así que digas ¡Uy, qué linda! Espérate que la siguiente A ver, vamos a esperar por más Pero Demi aquí Me ha dejado un poco de café Ahora viene el pepinazo Ahora viene Tiene que venir Posición número 3 Dentro del Holy Trinity Se coloca Billie Eilish Con When the Party is Over Yo pensaba que iba a presentar Everything I Wanted Desde el nuevo single Y además pegaba Para presentarlo en los Grammys Pero finalmente Decidió presentar este When the Party is Over Que es que Ese tema es tan bonito Tiene una atmósfera tan especial Y Billie Eilish Es que aquí lo demostró Canta tan bien en directo Cuando empieza a hacer ya Esos saltos en el estribillo Es que canta de una forma Tan comedida Pero tan cuidada Tan melosa Que es que a mí me derrió el corazón Cuando la escuché A ver, parece que está Besando el micrófono Es un artista Que tiene una manera Muy peculiar de cantar Y no hace falta Pegar esas bofetadas Que te pega por ejemplo Licho Ni Demi Lovato O Demi Lovato Para ponerte la piel de gallina Tiene una sensibilidad cantando Que yo creo que es lo que le ha hecho Llegar a donde ha llegado Sin lugar a dudas Y además estoy muy jovencita Vuelvo a reivindicar Y vuelvo a decir Que ganando Billie Eilish Yo creo que hemos ganado todos Vuelvo a reivindicar estas voces No hace falta gritar Para emocionar Y vamos a la posición número 2 Donde llega una mujer Pues con un mundo de pecho importante Y se coloca Licho Con esa pedazo de actuación Que hizo La verdad es que es una De las artesas más completas Que hay ahora mismo En el panorama musical actual Creo que tiene una voz espectacular Tiene una puesta en escena Espectacular Y un espectáculo O una puesta en escena Que es muy diferente Yo también pienso Entonces Licho estuvo brillando Cantando ¿Cuál eres? Cos I Love You Cos I Love You Sí, exacto True Hearts Bueno, espectacular Cuando toca y otra gente Se quita ese show Y creo que Uy, qué dios Merecía muchísimo el grame también Licho Y anoche pues también Venga, ¿no? Una de las mejores actuaciones Y luego la duda Tiene un rollazo Tiene una energía lisa Que estuvo abriendo la ceremonia Dedicando la actuación a Kobe 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 This is for Kobe Y estuvo espectacular Porque empezó con ese Cos I Love You Espectacular Con ese vestidazo negro Y de repente Entonces lo quitó Y el body debajo Para cantar Y la verdad que fue espectacular Es que creo que Muestra como dos caras De la moneda muy diferentes Porque de repente Estuvo cantando Ese Cos I Love You Con el vestidazo Y luego la parte más cañera Más enérgica que tiene ella Es muy divertida La gente la tiene La presenta como una rapera Pero es que realmente Tiene un bozarrón Espectacular Que lo usan sus canciones Y bueno Para mí no es una rapera Para mí es una vocalista Importante La verdad En los últimos tiempos Y en la posición de honor Nosotros hemos decidido Colocar la épica performance Que hizo Ariana Grande En la premiación Porque es que Ariana No solo tuvo esa parte Comedida y seria En los Grammys Cantando Imagine Sino que se quitó el vestidazo Y dio fin A la era Thank You Ness Cantando Seven Rings Y un poquito de Thank You Ness al final A mí me parece Y The Sound of Music A mí me encantó Sí, bueno Porque es el sample Que tiene ya Seven Rings Bueno, estuvo espectacular Me pareció Una despedida muy buena Para esta nueva era musical Para mí es la segunda Mejor performance Que ha hecho Ariana Grande En premiaciones hasta el momento Porque bueno La primera es que ha de esa goma En los VMAs Que a mí esa Me flipa Fíjate que yo prefiero esta A mí esta me gustó mucho Fue muy completa Y añadió un poco de color A la noche Porque venían todas Con sus vestidazos A cantar y ya está Y de repente Ariana Se quitó el vestido Y bueno Pues mostró un poco más Igual que un poco Lo que hizo Lee Shaw Pero me sorprendió muchísimo Cantó muy bien Encima de la coloración En el suelo Abriéndose de piernas Y todo Me sorprendió muchísimo A mí Ariana Grande En esta situación Me parece que ha sido Una de las mejores Y no la mejor de su carrera Porque no solamente A nivel vocal Es que tuvo todo Para ser perfecta Realmente O sea Mostró lo que ella es Que es una artista pop Y que es una leyenda ya Exacto Entonces No solamente eso Mostró lo que era Una vocalista In Imaging Sound of Music Luego Seven Rings Donde Mostraba su faceta más pop Y más comercial Con una apuesta en escena Pues eso De lo que se espera De una estrella de pop ¿No? Y tuvo Todas las cosas Para ser perfectas Incluso Hasta un pequeño Traspiés A nivel vocal Que es lo que lo convirtió En que sea redonda Porque no todo Tiene que ser perfecto Siempre tiene que haber Algún fallito Tiene que ser algo Para demostrar que Ariana es humana ¿No? Hubo ese pequeño fallito En la voz Pero que oye A mí me pareció También súper emocionante Se notaba que estaba ahí Pues ello Entregada la causa Un par de discos atrás Yo decía que A los directos El rollito de Ariana Grande En directo Le faltaba todavía Pero realmente ha explotado Desde Sweetener Ha explotado ahora En el escenario Ha ganado mucha personalidad Y todo Ariana Y yo anoche la vi Como una auténtica estrella Y en todo momento O sea Como se refería O como aplaudía Ella era una leyenda Ella realmente ganó Ganó la noche Y estas han sido Nuestras 5 actuaciones Favoritas En la caja de descripción Vais a poder comprobar Lo que se ha metido En solitario Esto ha sido una media Pero nos gustaría Aún más saber Vuestras actuaciones favoritas Y cuáles han sido Vuestros momentos de la noche Pensáis que ha sido justo Pensáis que se llevó Demasiados premios Billie Eilish Y debió ser repartido Es que claro Esto es muy relativo Porque por un lado Dicen que no les gusta Esto de la manipulación Pero por otro lado La gente te está pidiendo Que no sacas a los votos Y que repartan un poco Los premios Es decir Manipulación Es decir Es que vamos a ver también Si coincide de que Billie Eilish Se ha llevado todos los premios Pues es como cuando Aquí en Pop News En los vídeos de la década No se pudo meter Katy Perry ¿Qué queríamos? Que hiciera un semo estongo Y meter uno de Katy Perry No, la votación es esa Y se respeta Claro, ya está Cada uno Oye, no salió Pues no salió Oye, yo quería comentar también Hubo muchísimas actuaciones En la noche Y para mí una de las más emocionantes Fue la de Camila Carré Y yo Con su padre First Man Cantó Que es la canción Que cierra el romance Y me encantó Porque me parece Una canción súper emocionante Que como el disco Ha sido un flop Poca gente conozca Y la dio Si está entre los 10 Más vendidos del mundo ¿No? La semana pasada Se metió la posición No podemos estar Publicitando un disco Que está entre los 10 Discos más vendidos A nivel mundial Como un disco Que está fracasando Porque entonces Lo sé más Pero comparado con el primero Está fracasando bastante Pero está entre los 10 Discos más vendidos En cualquier caso First Man Merecía ser puesta así En la palestra Lo hice en los Grammys Con una actuación En la que Estuvo su padre En cámara también Y se acercó al padre A cantarle Y ella se tropezó Un poco al final Y la gente lo vio La gente lo vio Pobrecita mía Me emocionó mucho La actuación Estuvo muy bonita Y también me gustó mucho La de Lil Nas X Con BTS Con Billy Ray Cyrus Estuvo súper dinámica Y le puso también Color a la noche Quería comentar Esas actuaciones Que son dignas también De top 5 O sea que hubo Hubo color Y también hubo dolor Sí, claro que lo he comentado Cariño Lo he dejado para el final Lady Gaga Se ha llevado dos premios Grammy Que suman ya 11 Cariño Te echamos de menos Demuestras Que estás haciendo las cosas Y sabes lo que te haces Amor mío Tranquila El año que viene Vamos a estar con nueva música Presentando nuevos singles Y ganando como siempre Hemos estado ganando Toda esta década 11 Grammys Y bueno Pues Teilo Sub tiene 10 ¿No? La artista da de cada 10 Pues Lady Gaga a 11 Pero ya la Tilo se la comerá ¿La comerán qué? Beyonce Ya tiene su Grammy número 23 Porque ganó uno más anoche Bueno pero ya Madonna Se llegó el Grammy Por el remix de I Rise Que bueno Por lo menos Ha llevado algo Por decita mía Porque merecía ser nominada Algo más Pero bueno Por lo menos tuvo ese Pues a cadera del año Por ejemplo A rodilla del año A la gira del año Bueno cariños Muchas gracias por vernos Comentennos aquí abajo Que les pareció la ceremonia Nos estaremos viendo próximamente Que ganas de más premiaciones Y más comebacks Que están por venir Tantas artistas Ay Dios mío Nos vemos pronto Gracias por vernos una vez más Chau Chau